Hola a todos chicos, soy TheHide360 y aquí os traigo uno hoy en el canal de MayorCTGaming y bueno pues estamos aquí hoy en Hearth of Iron, en este maravilloso juego y en esta maravillosa campaña que nos gusta tanto a todos la que la vemos, bueno vosotros la veis, yo la juego, vaya y nada, simplemente, bueno quería daros las gracias por verla y bueno pues lo de siempre ya sabéis, además yo soy muy agradecido con estas cosas porque me gusta mucho, mucho vuestra participación en el canal entonces bueno, si no lo estáis suscritos, suscribíos por supuesto, eso es fundamental y ganaréis sex appeal como decía MayorCT hace ya un tiempo y bueno pues nada, básicamente yo voy a seguir a mi rollo, o sea en teoría voy bien, voy bastante bastante cojonudo la verdad y bueno vamos a ver que hacemos estamos trasladando muchísimas tropas y bueno lo bueno es que estamos terminando de acabar con reductos porque no se pueden llamar de otra manera, son reductos entonces bueno pues poco más, la verdad yo espero por Dios que sí a ver, la batalla de Moscú, bueno me están bombardeando tengo dos unidades, bueno es un HQ, sabes pero las otras están con toda la esta, si yo ahora mismo ataco bien efectivamente por supuesto estoy ganando, o sea no tiene más ahora ya por supuesto sí estoy en reserva atacando por el flanco y bueno pues aunque sea que en realidad los rusos en Moscú se están defendiendo bastante bien pasa que si ataco a Moscú les corto esto a ver, nueva embajada yo que cojones tío, en serio no entiendo esto a ver me vais a perdonar vale, vale, vale uff, los com... buah tío, le están dando Japón por todos lados eh bueno esto, a ver, tampoco es cuestión de... bueno yunan cojones tío yunan, bueno yunan se la han comido ah bueno claro, yunan es que nos ayudó en un principio la verdad es que distrajo bastante a los ingleses pero ahora es gobierno en el exilio porque si no recuerdo mal yunan es gobierno en el exilio porque en fin, no puede ser otra cosa vaya bueno, que poco, que más os puedo decir la verdad es que va todo muy bien o sea, realmente es que va muy muy bien entonces lo que vamos a hacer va a ser ahora mismo la unión soviética está con un 72% del proceso de rendición y bueno prácticamente vamos a ir aquí mira por supuesto como aquí no hay nada tío voy a ir venirme a estas provincias y a estas entonces, bueno, mientras tanto voy a intentar a ver si le puedo reventar por aquí perfecto vale, y aquí y bueno, pues poco más la verdad es, de momento estoy bastante contento porque porque, ay me, ¿y esto qué es? vale, muy bien ahí estoy bastante contento porque parece que al final todo llega a su fin o al menos eso es lo que yo creo si no si tienen alguna posibilidad y me ganan ahora soy yo muy manco porque, joder esta es muy mala este o sea, ya no tienen los ejércitos es que les pillé por sorpresa y fue brutal aunque sí que es verdad que en algunos aspectos me han dado la guerra muy, 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 muy dura pero bueno, no pasa nada de hecho, obviamente es el país más duro con el que me he enfrentado por sobre todo por el tamaño del ejército que tiene vale, vamos a realizar ataques terrestres y bueno, la república tiene pinta de que van a venir para acá vale, bueno pues nada sin más ahora lo que me tocará será conquistar Hungría y bueno pues poco más la verdad es que tío vaya tela no tiene tantas tropas eso es lo bueno lo malo es que eso bueno, sí tienen unas cuantas pero ahora me meto yo en los sitios importantes le doy una especie de golpe de estado dentro del país se rinden las tropas y ya está pero eso ya lo haremos en otro episodio porque de momento me da a mí la sensación de que no voy a hacer más vaya este episodio o sea conquistaré Rusia supongo lo que queda yo me imagino que en este atacaremos vale a ver vamos a ver depende de lo rápido que vaya puede ir esto muy bien o muy mal porque están avanzando sobre varias posiciones y bueno en teoría vale a ver me vais a perdonar porque lo que voy a hacer va a ser mandar una serie de ataques aquí que lo estoy reventando venga vale ya está bueno pues poco más hemos ganado vale me da igual pero en Cherburgo hemos ganado hey ah vale bueno en Cherburgo pero esa no me interesa tanto bien más dime 72% bueno pues nada bien vale vale Italia también se lucró conquistó Albani encima de dos provincias de Grecia Italia se tenía que ver que a Grecia lo he hecho muy mal o sea esto es algo que yo creo que lo de los suministros debería aprender porque luego pasan estas cosas y hombre a ver a ver obviamente no está del todo mal porque a la vista de los resultados también iba muy fuerte o sea había conquistado muchísimos territorios pero si es cierto que debería de ponerme vale me van a joder vivo mierda voy a intentar que no se expandan mucho mira ahora mismo sería en el reino de Bretaña si conquistan estas cuatro provincias sería en el reino de Bretaña básicamente cosas de freaky historiador bueno en fin a ver vale en teoría yo diría que estoy hemos ganado y Breast no me jodas madre mía tío hostia y esto no sé bueno que mal no pasa nada vale ahora tengo unas tropas hechas que las voy a sacar ahora mismo vale Bolivia se ha metido los aliados esto es Moscú joder tío por dios vete ya al carajo tío que pesadilla de tío de verdad hostia espérate ahora la línea del frente es esta el engrado joder por dios madre mía tío oh bien venga 93 en serio eso es lo que ha aumentado un 1% tío en serio me estás contando que eso lo ha aumentado un puto 1% en serio por dios tío madre mía tío en serio o sea es que me da igual ya lo único que quiero es acabar con estos cabrones ya o sea es que joder o sea pero ya es por o sea me van a ganar pero por por pesados o sea porque madre mía tío tropas ya no tienen si es que ya no tienen de nada ya se podía ahora es cuando dicen no nos rendimos y yo joder bueno ahora tendría que ir luchando hasta que pues eso hasta que me los cargara y eso sería un un este de suministros brutal vale joder y tiene cojones que hay bueno no porque ninguna de las tropas se mantiene vale no puedo llegar así que me da igual vale vale esta provincia parece que es importante sí porque antes la he marcado a ver si con un poquito de suerte hemos ganado aquí vale me parece guay y hemos ganado también a los británicos joder esperate un segundo 94 joder otro 1% la madre que me parió vale bien parece ser que sí ahora bien vale bien esto no se queda ah esto me lo han dado a los uruguayos joder que guay vale bien de puta madre que majetes vale vale ya le digo a estos que vengan para acá vale mmm uy este cabrón este cabrón ct vale ahora el problema es mantener estas posiciones supongo que las mantendremos a ver un segundo perdón va a ver más posiciones que queden cerca no no que dices que dices va 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 que dices no esto esto lo voy a dejar aquí más bien le tengo todo hecho perdón que me tapé la boca y no no sé si lo escucháis bien bueno esto ya está todo entonces bueno es que ya no ya no queda nada más que hacer ahora ya es un es un coñazo acabo de ver una provincia que pensaba que ponía joselin no sé no sé si es no sé si en realidad lo he leído y he pensado en joselin en vez de en joselin sabes que sería nombre de una provincia normal joselin has llegado a joselin entrando en joselin dios mío es el castillo de joselin no es el castillo de joselin jaja parece es el castillo de un torero vale ahora en serio ya me pongo serio dejándonos de estas tonterías vale vale ya está estas dos unidades bien vale vamos a intentar a ver si puedo bien vale yo creo que sí a ver un segundito vais a perdonar ahora lo que estoy haciendo son muchos transportes pero un huevo y ahora voy a hacer una armada que te cagas vale 93% espérate un segundo y esto como es posible cojones tío ah porque habrán conquistado esta zona supongo me habrán echado algo vale al final los italianos me están ayudando de algo pasa que bueno tampoco vale bien bueno bombardeos que tampoco son la leche mientras que esas provincias te puedan a ver bien voy a llegar es que con esto ya lo tenemos 90% a ver la guerra está ganada eh voy a tenerlo muy claro 93% vale 94% con natal bien aquí voy a entrar también es cuestión de tiempo vale vale y ahora lleva un 96% ahora vienen por aquí y ahora voy a llegar aquí así que de puta madre oh en serio que dices tío pero si esto madre de dios y no me había dado cuenta de que estaba ahí tío acojonante vale punto de victoria yo y esto donde ha salido vale ahora la estoy dando rápido obviamente porque porque si joder porque tengo que darle rápido para acabar ya con esto madre mía tío vale pues venga tampoco nos vamos tampoco llevamos mucho episodio vale venga por dios vale joder tío es que o sea cada provincia es en plan le quitas un 1% tío es que es acojonante vale no pasa nada ahora es cuando me tengo que venir hasta aquí ¿sabes? vale no sé pero desde luego exacto ah vale es que nosotros estamos atacando bien y es que para que vale ya está ahora imaginaros que me vencen los rusos tú sería brutal no pero ya les ya les he hecho tanto que creo que le queda otra provincia porque le queda menos de un 3% entonces a la que venga ya por aquí vale estos están esta al menos está viniendo y este este no sé vale que provincia hemos perdido vale bien y bueno pues te vas a venir para acá vale pues venga más estamos a puntito de conseguir otra provincia ¿no? vale vale van a llegar el 19 vale voy a poner otro más bueno pues nada esto ya está decir que bueno que sí que no pasa más y nada es que está esto ya es que esto ya está roto es que ya no queda nada más ya lo que queda es las que se están rindiendo provincias prácticamente pues eso ya estoy haciendo muchísimo estropicio y ya pues nada supongo que ahora a ver si le queda alguna provincia por aquí no ya no me interesa atacar vale prácticamente es esto lo único que le queda le queda un 98% por Dios el 1 este que le queda o el sí un 98-70 vale rendición a Venezuela y que ha escogido que continúe la lucha curso de acción vale a ver un segundo vale creo que los venezolanos están comiéndose a los ah no se han comido los uruguayos a los argentinos todavía no que tiene toda la pinta por otra parte también mandaré tropas para Sudamérica conquistarla porque si no me parece a mi que va a ser complicado lo bueno de esto es que la república me acaba de salvar el culo para que luego digáis chavales venga ya no en serio Moscú joder es que los alemanes tomando Moscú es que tócate los hasta el Hitler ha ido de visita oficial seguro vale mira mira es que tócate los huevos vale venga mira 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 boomentando y ahora estamos aquí tampoco ya estoy haciendo ninguna ofensiva o sea básicamente es eso me ha ganado en Teheran y poco más vale venga a ver un segundito vale es que es que es eso tío ya por aquí cuantos puntos de victoria quedan o sea ya después de haber conseguido todos estos no queda nada tío vale vale veis o este regimiento ha desaparecido realmente sí vale o venga vamos a conquistar estas dos provincias van a llegar a esperaros un segundo vale es porque no pueden atacar después de una esta no pueden vale chicos pues nada quedan nada ahora hay cinco bueno hay cinco en cinco minutos lo dejo así que bien venga que yo quiero que ataques bien vale pues creo que con eso ya estará queda un 9870 así que me imagino que con esa provincia me lo cargaré ya todo si no pues automáticamente están viniendo estas así que sí es prácticamente Rusia ha caído o sea en este episodio me voy a asegurar de que sea así prácticamente o sea es eso ya no hay más entonces ahora los próximos objetivos cuáles son pues esa es una buena pregunta la verdad bueno los próximos objetivos son primero crear una flota muy potente derrotar a la británica y poder poner una invasión en América en Sudamérica pero una invasión brutal para atacar Estados Unidos y destruirla y luego por otra parte centrar una serie de digamos de tropas a yo os diría que bueno pues además de conquistar América o sea América entera estoy hablando del continente tanto sudamericano como o sea de Sudamérica y de Norteamérica no estoy hablando solo de esto entonces bueno pues nada mira ya no queda nada prácticamente eh vale Argentina hostia puta vale se acaba de anexionar Argentina joder que listo eres tío vale pues prácticamente ya está bien pues nada en Sudamérica vamos a tener que luchar contra Venezuela y aquí que ha pasado los ah vale son si militares o sea militares de estos portugueses que bueno están venciendo y ahora es la república la que está veniendo oh mi aja dios mi aja en Rusia que cojones tío vale voy a quitar esto a ver si puedo y bueno pues en teoría debería de ganar ya la verdad a ver un segundito perdonarme vale eh dice con la amenaza soviética de la gente destruida es el momento de dividir el botín tus aliados que arran tierras que los soviéticos se robaron cede cualquiera vale la unión soviética se ha rendido vale perdón es que no sé por qué la unión soviética se ha rendido y tal ya la tenemos en si vale pero no puedo declarar la guerra porque tengo una tregua con ellos vale pues nada a ver un segundito vale prácticamente bien me han exionado todas estas tierras que me vienen de puta madre y bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el capítulo de hoy darle un buen like ha caído la unión soviética por supuesto y adiós chau